Buenas tardes gente, aquí estamos de nuevo en World of Warcraft Vamos a continuar con los directos Esta semana, la semana del 25 Menos mañana Más o menos voy a querer hacer 2 o 3 directos de WoW esta semana Así que voy a intentar meterle bastante caña porque está a punto Está muy cerca de salir el 8.1.5 Está a punto de salir los Trolls Zandalari Y quiero meterle bastante caña y quiero subir esto antes de que salga el troll Así que vamos a meterle bastante, bastante caña No quiero tomarme tan tranqui, quiero meterle caña Así que no voy a decir más veces caña Porque ya está bien Así que es eso, vamos a meterle caña Voy a estar en directo toda esta semanita Mañana no puedo porque mañana tenemos que ir al médico Y mañana 26 Me refiero, bueno, vosotros si estáis viendo Youtube, esto es el día 26 Así que Batalla de azar al or Inicio Evento, amor, repasión en el tiempo Fin, esquadamuza de arena Vale Vale Voy a utilizar un poco de banda para hacer parte de la lanza Podemos jugar Ah, pues mire, no está mal Bueno No está mal Más morra Mientras esperamos también para llegar Las misiones son un poco coñazos Recuerdo que son un poco lejadas unas de otras Pero después está cero Que también está bastante bien Tenemos varias seguidas, no está mal A ver si llego y nos podemos teletransportar a la mamorra Vamos Adentro Bien, mamorra nueva Menos mal ¿Cuánto tiempo? La retiro Y llamo Ah, lo vete Ah, lo vete Vámonos Cuando el tanque quiera Ah, está cambiando Vale 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 Vámonos Un poquito de ahí Finjo muerte Vamos Me cuesta mucho Acostumbrarme al Al cazador bestias No estoy cómodo con la rotación No sé si esto cambia más adelante Pero no estoy muy cómodo con ella Claro, estamos empezando No sé si me falta celeridad No sé lo que me falta Pero algo me falta No veo cómoda la No veo nada cómoda la mecánica No tengo un objetivo Vamos a ver Finjo muerte No veo nada cómoda la La mecánica Vamos Necesito un objetivo Por aquí Necesito un objetivo primero Vámonos Bueno, primer boss Lo tenemos ahí delante Que de acuerdo Lord Aeron Necesito un objetivo Vamos a darle este Vamos No puedo Ahora No estoy cómodo con ella Pensaba yo que el cazador bestias Ha cambiado tanto Que no estoy de cómodo Y fue mi primera clase Mi primera clase No hay descanso Para la ira de los muertos No tengo para hacerlo Qué rabia, gente Vamos a poner esto por aquí ¿Qué? Está bien No Ahora tengo otra Primera misión Me interesa Pero Oye, pues mira No lo tenía para transfigurar Una capa Que siempre viene bien para todos los Eh, espérate Esto está bugeado, no sé a qué Esto se coge aquí, la espada Pero no es esa Luz No, no, no Ni de coña No te dejo No dejo que Que te cures Uf, esto es una liada parda, eh Esto sí que hay que tener mucho cuidado Porque se puede liar mucho Necesito un objetivo Hay que cogerlo del medio, campeón Para misiones Hay que cogerlo del medio No tengo un objetivo Bueno, estoy ahí Vamos a poner a alguien cogerando No puedo atacar a ese objetivo No, no, no No La liada pardísima, gente La liada pardísima Vamos a darle Vamos a darle caña Para eso No puedo silenciarlo más Vamos Necesito un objetivo Primero La llama No tengo un objetivo Y tendríamos que ir a la punción A ese Tendríamos que Para que no cure más Necesito un objetivo Vamos a coger esto Para misión Dos Vale Bueno Vamos a coger la misión por lo menos Lo has cogido tú todos Vamos a esperar Cuando haga todo lo de sanación Lo 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 tuneo Necesito un objetivo Necesito un objetivo Primero Eso es porque El tanque no va de agro No va de tanque Espérate que no falta Falta el Heller Espérate, loco No puedo No puedo No puedo subirme ahí La polia Pardísima Es que la polia Es muy parda Que venga para acá Vamos a darle Que mal Que mal Estoy haciendo esto Una parra de hierro Vale, como lo haces En serio Yo eso no lo he hecho Me he dado mal Que no he sido yo Me he dado mal Que no he sido yo Necesito un objetivo Primero Hablas Poco pose Son esta Necesito un objetivo Un objetivo Vale, pues ya está Vamos a intentar parar Sanar No Interrumpido Vale Vámonos ¿Vas ya por el boss? ¿Vas? 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 Toma Va a poner el boss Sí Vámonos No quiero cancelarle Vale Vale, para casa Nos esperamos Este boss es así A su lado A su lado A su lado, mi señora ¿No lo dice? Vamos Bien Bueno Pues Primera Más morra hecha Espérate un momento Tengo que hacer La misión ¿Verdad? Y el objeto Que nos da Que es unos guantes Que Bueno Me interesa Esto no es exactamente igual ¿No? Él tiene aquí Si no recuerdo mal Profesiones Mascota ¿Qué quieres? Mascota Quedarse Mordedura Que es la suya Mordedura Y carrerilla Vale Pues hola Nivel 38 Nivel 38 Vamos ahí Rápido Nos metemos en otra Vamos a meternos en VG Me pidieron que me metiera en VG Y no se quedó en el directo O sea que Lo que vamos a hacer Va a ser directamente Misiones a full ¿Vale? Y más morras Que son los que más o menos Nos puede dar buena cantidad de experiencia Vale Aquí si no recuerdo mal Había Misiones Si no recuerdo mal Vale Me deja por mentir O sea ya verás A ver Dime que hay misiones Sí Vale Estos son los de los naga Y demás Cogemos también el vuelo Vale Esto tenemos que subir Creo ¿No? ¿Esto es abajo? ¿Esto qué es? Quiere que hables con ella Cuando estés listo para aprender Vale Ya me iba a bajar Que los vientos te guíen Vale Vamos Vamos Parada Parabum Parabum No me lo puedo creer ¿Más morra otra vez? Lo que pasa es que estoy volando, gente No sé qué mamorra es Esta es la putada El viaje es largo A ver si me aguanta, le he dicho un segundo Espero que me aguanten Por favor Joder, ¿en serio? Me van a echar seguro Lo tengo claro o no, lo siguiente Y más o menos como medio con razón Pero bueno ¿Mantenemos ahí? Venga, tío Vuela Vuela, maldito Vuela Vuela Me ponemos esta armadura La pechera ¿Por qué? What the fuck Eso tengo que verlo, gente Hay un... Hay... Un... Oh, Zaur de Rajacieno Mierda Como vaya a matar el primer boss Estoy jodido, eh Te saludo Que vayas con la madre tierra Vale, vámonos No matarlo, no matarlo, por favor Vamos No, el primer boss Uh, menos mal Tiene 3 Vamos Vamos Los tanques ¿Qué pasa? ¿No van bien o qué? No tengo un objetivo Buenas noches Los tanques Vamos Necesito un objetivo Primero Vamos No tengo un objetivo Que sí Hay quien acaba de subir Maldito Bueno, a mí tampoco me queda mucho para subir ¿Aquí subimos al 39? 39 Necesito un objetivo Hay que tomárselo un poquito en serio Y correr Necesito un objetivo primero Vamos Necesito un objetivo Joder, ahora que tengo esto activado Ahora que tengo esto activado por primera vez Después de mucho tiempo Me parece a mí que hoy va a ser el gameplay de mamorras Sigo apuntando A por el totem Vamos ¿Nadie silencia ni nada? ¿O qué leches pasa aquí? Hay que matar estos niveles ya No hay que preocuparse demasiado Me he tirado la brea por si acaso Me gusta tirarla Por eso Por si Tira para mí Venlo a venir Aunque no hago mucha área La verdad Tengo un objetivo primero No tengo un objetivo No tengo un objetivo Vamos Y creo de la derecha Primero Vamos La trampa Se la ha comido No tengo que se come la trampa Vamos 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 Necesito un objetivo Una Joder Vale Esta mecánica Si ya es más factible Mucho más factible Si no me voy a saltar Mucho más factible Ah, me irás Vale Me tengo que poner aquí Vale Ay, se me ha ido ya Tengo que apartarme Vale Vale Joder Macho No pensaba yo que este boss Iba a ser tan complicado Para caster Un mago aquí De todos niveles Está muy jodido Bastante jodido Dos mismas capas Puede ser Si La misma Además ¿Por qué se ve Un elfo Parece elfo de la noche Elfo Noche eterna No me gusta nada Eso ahí Eso no me gusta nada Necesito un objetivo Primero Eh Necesito un objetivo No tengo un objetivo Vamos Otro por aquí Otro más Yo voy a por el boss Vamos Perfecto Que perfecto Tío Oh He perdido la Que rabia Hay que estar muy pendiente Hay que estar muy pendiente De que no se te vaya el buffo este del 3 Y eso es un poco coñazo No ves Se te pasa por Necesito un objetivo Pantalones nuevos Para el Set Pantalones cortos por cierto Uy Mierda Me he equivocado Venga Vámonos 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 Necesito un objetivo Primero Mátalo Doble Siguiente boss Creo que voy a estar fuera Así para darle Que no me acuerdo bien Cómo va a ir a hacerlo Este boss Pieles débiles Mola Fijaos en este En este dato No 3, 2, 1 Para La ventaja es Se me ha ido Otro boss Suele ser la cabeza El yemo Tanque Tienes aquí 2 Tienes aquí 2 No tengo un objetivo Necesito un objetivo Primero Perfecto Vámonos Cómo tocaron Toda esta mamamorra Llegamos Otro boss No, no esto es un boss ¿Verdad? No Esto es un bicho grande Lo he dicho Nivel 39 Nivel 39 Se me ha ido el gele ¿Verdad? Se ha ido el gele Antes de morir Normal Antes de morir Se van Gente Que grande Seguimos para adelante Allá tenemos gele Nuevo Como empieza desde principio Ya no Menos mal No tengo un objetivo Necesito un objetivo Primero Viene por aquí la gele Vamos a reventar Ahí 300 y pico No está mal Para el nivel Creo que no está mal Creo que no está mal No está nada mal Mierda Mierda Ahí está El gigantón Ahí lo he hecho mal ¿Veis? Tiene que haber empezado diferente No, no Fijaos El segundo Ese que han metido Además En esta Expensión Jode muchísimo Las Las mecánicas No Uy La rotación La jode muchísimo Macho ¿Veis? 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 Mantener ese 3 ¿Veis? Eso ya sería otra cosa Si no costará Por mi encantado Son dos botones Verdaderamente Lo que tengo que utilizar Pues supongo que estos niveles Es lo que toca Estás pendiente De este 3 Vámonos Marrono ya no está ¿No? Estaba muerto Puede ser Marrono antes salía por aquí Marrono gigante Pero está muerto ya No, no, no No hace falta Que no hace falta Que no hace falta La gente quiere ir Necesito un objetivo Vale, vamos Marronete está aquí Muerto Una rana como mascota Es un rare Es un rare Hombre Es experiencia ahí A man salva Experiencia a man salva Dos mil y pico En comparación con una rana normal Necesito un objetivo Primero ¿No está de experiencia? ¿No pone? No me he fijado No tengo un objetivo Cien, dos mil y pico O sea, imaginaos Compensa ¿Cómo que si compensa? La brea Tiene que matarlo El totem Necesito un objetivo Necesito un objetivo Primero Vamos No lo he perdido Otra vez Muy bien Que triunfo Tiene mis directos Mucho Necesito un objetivo Venga Último Os veo Incluso Pisáis Tiene 29 Bichos Insignificantes Que os ha de pensar Que podáis desafiarme Vamos Es en época bueno Vamos 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 Viento ahí Esto es que cambia la mecánica ¿Eh? Me cambia completamente la mecánica Es guapo ¿Cuál? Mola Me ha fastidado Me ha fastidado Me ha fastidado Racio Pero mola Tiempo que no hace Ya hago Ya estamos Morra Mucho tiempo Que no lo hago Que vida tiene Este Meos Vale Ha subido Alguien más por ahí Primero 39 Y ahora Nosotros Pues Un anillaco Nivel 40 Nivel 39 Todavía Vale Y ahora Si Ahora tenemos Nivel 40 Perfecto Y esto Esto Todo que a ti Ya tomas con 5% de enfoque Cada segundo Y un 10% Más de probabilidad De golpe crítico Durante 20 segundos 2 minutos de reutilización Te voy a dejarlo por aquí Porque eso va a ser Un buen combete Vale Pues Let's go Nivel 40 ¿Cuánto llevamos? 37 minutos 4 niveles No está mal No está nada mal Vamos a vender Toda la mierda ¿Esto qué es? Componente de procesión Vale Da igual Lo voy a vender Tranquilamente Esto sí El yermo Los guantes También Que están ligados Cuero Malla Que está ligado Fuera Y antes Solo que esté ligado 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 Eh ¿Por qué no Tengo puesto El tabardo? Tela Malla ¿No has conseguido? Pues venga Pues lo vamos a conseguir Ahí Sí Conseguido el aspecto Descuero Vaya afuera Tela Todo esto lo venderé Ligado Ligado Todo esto después Lo paso al desencantador Y gano mucha más pasta Con eso Porque lo desencanto A lo que no está ligado Y gano mucho más Que me entiendas así Perfecto Preparamos Y seguimos Que la fortuna sonría A nuestros amigos Ven Mira Cosa Que te trae por aquí Y huele Que vayas Con la mano A matar Vamos a meter Otra mamorra Si mientras que Vayamos metiendo En cualquier mamorra Que no hayamos hecho Y hemos cogido las misiones Sin ningún problema Vamos a coger Voy a coger El perrete Da igual Da igual Estos niveles Vale Vuelve el perrete ¿Dónde piensas que vas? No tengo un objetivo Vale Ya vas Sotio Vale ¿Va para qué? Vamos Fijaos 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 Todo lo que he matado Y nos han dado Dos La misiones Va a ser pesada Va a ser pesada Demasiado lejos A ver A ver Muérete Yo tengo un objetivo Yo también Mira ya para allá Necesito un objetivo Primero Para acá también Mientras me voy cargando Este Me corto No me da tiempo Este es más cerca Aquí tenemos dos No, pero este tenemos que matarlo Entonces tenemos 30 Para que no me congele Necesito un objetivo Y el perrete Ahora Alombramido 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 5-4 Perfecto Ya se nota que va Beando Ya se nota que va pegando Bastante Aquellos dos Que bajen Demasiado lejos Para allá Necesito un objetivo Primero Que bueno que es el Hunter Muchacho Mira para allá Que bueno es el Hunter Para todas estas cosillas De farmeo Vamos Que bueno que es Necesito un objetivo 10 30 Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo Para acá Yo también Ahí se lo paras Perfecto Vale No Me corto Vamos bien Y 7 y 10 No está nada mal Son las de 7 Necesito un objetivo Primero Vale Estos ya están Ya Me quedan muy poquitos Tres Tres Y aquellos ¿Verdad? Si Demasiado lejos Voy a cuidar el perro Y Necesito un objetivo Y A ver Necesito un objetivo Primero Oh no me ha dado Que putada Ah bueno está ahí Vale Debo acercarme Debo acercarme Debo acercarme A verlo No merece la pena Y Tampoco me lo ha dado Voy a tener montos Está fuera De mi alcance ¡Hala loco! Dame tranquilo Hombre Bien Y Adiós Vale Ahora sí ¿No? Misión es completada Me ha costado Pero está completada Por aquí no podemos subir ¿Verdad? ¿No? Mamorros ¿Eh? Que grandioso Ya he dicho Va a ser directo Las mamorras ¿Eh? ¿Está claro? Directando Mamorras Nivel 40 y medio Más de medio Más de medio ¿Eh? Uy Bueno También está bastante bien Y encima Tenemos Mi sencillo Blamido Se la ha quitado Automáticamente Con el tema mamorra Espectacularmente Bien Vamos Vamos Oh que guapo Este boss No me va a guardar allá Está chulo Volver a hacer Esta mision Esta mamorra Hace tiempo Que no lo hacíamos Necesito un objetivo Primero No tiene por qué no lo hacíamos No quiero tirarme Pobre Tengo que tirarme No me volváis a llamar Lo he visto Lo tengo aquí Vale Vale La lección ha terminado Se va a liar Fardísima Eh Bueno Mira este No moriré Nunca Vamos Ya lo voy cogiendo Oh no Ostras las misiones Tío Menos mal Que esta Esta aquí Espero que no haya enemigos Por aquí Vale Uff No me acuerdo No me acuerdo De estas misiones Son un coñazo Tienes que estar cogiendo Los libros Entonces si no limpia Tu party Tienes que ir tú Atientas A coger el libro Es una coñazo Y no solamente una sola Están varias Vamos Vamos Ahora donde esta el libro Suelen estar En estas repisas O en las del frente Míralo Ahí está Menos mal Menos mal Vamos Cogemos ahí áreas A full Vamos No tengo un objetivo No tengo un objetivo Boss es este Vamos a coger el librito Segundo libro Necesito un objetivo Primero Para desafiar A la señora De las ilusiones Empecemos O eso Se ha equivocado Se ha equivocado Se ha equivocado Está claro Hay que probar Que este Necesito un objetivo No tengo un objetivo Ahí está Me ha veado Necesito un objetivo Necesito un objetivo Primero Que lástima Me he caído Vale Vale Increíble Increíble Vaya Parece que tenemos Visita Son amigos tuyos Boss Vosotros Haced algo útil Y encargaos De los invocadores Sus muertes No harán más que aumentar El poder De mis invocadores Observad Los alimentas Con las almas De sus hermanos Estás enfermo Necesito un objetivo Necesito un objetivo Necesito un objetivo ¿Qué pasa vos? ¿Te estás cansando? Nunca Dejaré de dar caza A los de tu calaña Nigromante Nunca Está chulo como lo dicen Nunca No me dice el principio De la frase Puedes continuarla Perfectamente ¿Quién eres hermosa, Boss? ¿Te has mirado En el espejo Últimamente? Pagarás Por tu insolencia Necesito un objetivo Deberías aceptar El don Que te ha sido Concedido No dejaré Que condenes Otra alma A esta pesadilla Necesito un objetivo ¡Huyen, Nigromante! Tu vida acabará En el momento En el que recupere el aliento Ven, Boss Tu destino Te aguarda Vamos, Boss Llevármelo ya Vamos A reventarle Vivo Espero que no se joda La Mecánica Se jodió Queda demasiado rápido Vamos Me falta Me falta Una cosita Por aquí Me da rabia A todos niveles Tenerlo así Esta es la peor sala Para coger el libro Porque puede estar Por aquí O puede estar Al final Ah, está al principio Marieta me es un coñacete Porque ahora explico Lo que tenemos que hacer Para matar al bicho grande Hay que ir cogiendo Los injertos De carne No hay que darle Al bicho En sí Hay que buscar Los injertos Si no, no cae Es imposible Creo Necesito un objetivo Primero No tengo un objetivo Tengo que coger esto Gente Buena Ahí Buena Ahí Necesito un objetivo Siempre Bumbea Necesito un objetivo Falta Cogerte tantos Hombre Necesito un objetivo Ya lo han cogido Perfecto Trabajas de carne Y voy a empezar a cargar En el blog No tengo un objetivo Y tenemos otro Lo injerto Necesito un objetivo Primero Ya podemos ir a por nosotros Tranquilamente No tengo un objetivo Lo has olvidado Niña Soy el maestro oscuro Los no muertos Me obedecen No 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 Te Dejaré Ahora usa tus preciosas hojarrunas contra los invitados Y tráeme sus huesos Necesito un objetivo Primero Siento como se quiebra su voluntad Como arde su alma Mi cabrón Y ahora Ha llegado la hora De tu transformación Lilian Acabad con esto Ya Antes de que pueda Ah Que Cofre está aquí a la derecha Muere Mi gromante Los huesos Maldita Buah Esta sala también es una locura Espero que no esté aquí arriba Dejadme Morir Sí El libro está ahí arriba Gente Está ahí arriba el libro Necesito un objetivo Está aquí arriba Y aquí mirad Fijaos cuántos tenemos Por aquí Vale Vale Voy a guardarme yo un poquito Un poquito más lento Perfecto 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 Melida Hueso un coñazo Vamos Me tiré allá para adelante, ¿no? No me lo esperaba, pensaba que venía el tanque, tío. Pensaba que venía el tanque de todo. Vamos. 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 Vale, misioncillas, 100 misiones completadas y aquí subimos al 41 ya. Si no habéis venido a estudiar, serviréis como especímenes. Estamos tanto clase. No me tiro todo hasta que nos metan en la sala. Ahí está, ¿veis? Vamos. Vamos. Así mato más. Y puedo salir. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Nivel 41. Mi misión es terminada, ¿no? Yo lo sé. Todas terminadas. Así que, nivel 41. Vamos a poner el 42, por cierto. Llevamos ya una horita. Vamos a hacer niveles una hora. No está mal. Vale, esto no. Este es el disfraz. Pero lo he utilizado. Una faja. Bueno. Yo voy a poner mi disfraz aquí. Fuera. No me hace falta disfraz. Así que, let's go. Esto hay que curarlo, ¿no? Esto hay que curarlo, ¿no? Me meteré en el mundo de la piña. Pero yo me curo. Venga. Vamos para allá. Naga. Próxima raza jugable. Raza aliada. ¿Me imagináis? Pues si acaso vamos a meternos... Son las 12 o unos 20. Si vamos a meternos otra vez en mazmorra. Y a ver si tenemos suerte. Estamos teniendo bastante suerte hoy con la mazmorra, ¿eh? Bastante suerte. Esto por aquí. Va a ser por ahí. Vamos mucho más rápido por el agua. Así que... Que eso sería una desventaja para... Una desventaja y una desventaja. Para la raza aliada. Nada. Por tierra deberían ir más lento. Supuestamente saltado. Ah, sí, sí podía. Vale. Voy a coger lo de... Los elementales de agua. Puede ser. Sirvientes, nectuleón, derrotado. Coño, claro. Llevo a la mascota. Qué bueno. Llevo a la mascota. No había caído. Vamos. Vamos. Sí, están lejos. No he empezado yo tan lejos estos. Ahí está. Llevamos tres. Cuatro. Y aquí tenemos el cinco. Ya me voy a cuidar ello. No da parte ni coger. Va a ser chatarra. Vale. Que no me vea, que no me vea, que no me vea. Bien. Nivel cuarenta y uno. Pues una de dos. O entramos a mazmorra o... Y lo dejamos. O subimos al nivel cuarenta y dos y lo dejamos. Cuarenta y dos y lo dejamos. Vamos. Venga. Vamos. 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 No puedo quitar el traje, lógicamente. Pero por el agua vamos bastante rápido. Pero es que subimos, eh. No hace falta ni mazmorra, gente. Lo vamos a ir dejando en tal... En tal que subamos al cuarenta y dos lo dejamos. A ver. Plan tiburón ahí para que se vea. Un poquillo. Está chulo el diseño del naga. Está chulo el diseño del naga. Pero es muy difícil plantearlo como raza jugable. A parte de los nagas. No sé si hay una raza naga... Aliada. Espera un momento. ¿Qué tenemos que hacer por aquí? Vale. ¿Esto dónde estaba? Vale. Esto estaba en las paredes de los edificios. ¿Puede ser? Fíjalo. No me jodas que voy a estar el mazmorra antes. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Vamos, vamos, mamorra. Ya está. Si nos la pones así es fácil para subir. Perfecto. Esta es la que avanzas y te sale muy sencilla. Ahí está. Ah. Vamos para adelante. Las consecutivas. Después nos quejaremos. De que no tenemos... Que no entramos a mazmorra. Y hoy estamos teniéndolas todas. Si te tiro, la recojo. ¿Te tira? Vale, tiro más corta. Si no se puede liar, parda. Si no se puede liar, es pardísima. Si no toco el mazmorra. No, no se puede liar. Necesito un objetivo, uno. Necesito un objetivo primero! Necesito un objetivo. esta morra la chiquitilla esta morra la chiquitilla ah no esta en chiquilla saca la otra no esta mal no esta mal nooo vamos primer boss, si no me equivoco ahora si vamos, no, no uff vamos a estar a la izquierda con el gooblin ese que tenis ahi necesito un objetivo es el gooblin ese vale vale, ahi vamos vamos ah que lástima ya no me da tiempo hacerla no me crees que es bien vale vale si, coño con nada bueno pues no se si con este boss vamos a subir el 42 eh esta mascota por ahi diciendo cosas cosas de esta mascota que yo no entiendo bueno pues nada adios mascota necesito un objetivo primero bueno tenemos 42 vamos adios vamos 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 a primero por los chiquitines siempre que son fáciles de matar y asi menos daño hacen al tanque y menos jodido esta el healer a la hora de curar al tanque porque menos daño le hacen a el si son dos poses todos nos cuentan te vas a tirar o colunea o algo tío venga vamos a matar a aquel vale, vamos a matarle vale, y asi ya mejor ahi lo tenemos de direccionamiento para el tanque nivel 42 gente buena tonteria hoy no esta nada mas voy a curar que me lo carga es que tiene puesto el bramido mi mascota no no la tiene puesto venga tira que mamorra que mamorra mas esta es muy grande la de marudion maraudo mejor dicho no se porque digo siempre marudion pero bueno y la partida no y ya el encanto de la mamorra se ha perdido mucho lo que pasa es que claro es una mamorra larguisima asi la ponen todos los bosses mira fijaos cuantos son 1,2,3,4,5,6,7,8 bosses morra es era larga en su época y en la época y en la época no había mapas osea tu no dabas a mapas de donde estabas osea tienes que saber enterita necesito un objetivo primero vamos vale joder y se ha ido o no no se ha ido vamos a ver si se nos ha ido si se ha ido por las copias bueno por las copias no por los epirros y despues ya vamos a por el ya vamos otra vez otra vez vale bueno no se va se me va dios que largos son los bosses tío que poco dps tenemos en comparación vamos para casa un objetivo primero que fijaos la cantidad de experiencia que dan eh y aquí tenemos la misióncilla y ya nos podemos abandonar el grupo pues cuando tonterías subimos al 43 eh cuando tonterías subimos al 43 3 hombre 2 son 4 lo que necesito 4 venga venga 3 venga 3 montículo montículo de mierdi ahí esta vale la luz ahora si misión oh que bueno tengo que ir a un sitio y volver a ver que si lo tengo que hacer pero mira con tonterías 43 tío 43 mola eh me encaja este este casco no no para arriba hemos subido 7 niveles en hora y 20 si mas o menos seguida me quito esto se ha ido la barrera no esta nada mal eh nada mal la mamorra fijaos como se sube con mamorras eh la primera vez que hace la mamorra bueno la primera vez no el bueno la primera vez las misiones dan mucho pero esto da una una bestialidad como puedo ayudarte que los vientos te guarden pues entregamos eh no tengo el vuelo ahí que lástima vamonos para allá y ya lo dejamos ahí ya terminamos vamos a ver si un set que pueda estar bien de transfigurar mola mola es que me mola esa me puede encajar esto le encaja mas por colores mola mola también plan horda este mola un montón mola bastante la verdad ole pues mira sin entregarla sin entregarla sin entregarla la misioncilla oh no tengo que ir para allá que caiga bueno gente eso lo haremos en el siguiente gameplay vamos a coger el vuelo este la piedra la piedra y ya tenemos nivel cuarenta y tres si nivel cuarenta y tres no esta nada mal aquí también dan un porrón de experiencia un montón de experiencias si y de misiones vamos a coger esto y ya todo lo demás lo cogeremos en el siguiente gameplay así que nada gente bueno iba a despedirme del directo pero no hay nadie así que nada la gente de youtube espero que os guste como siempre digo como piedra y nos vemos en el siguiente video chao